El licenciado Miguel Jaime Piedra y el Consejo Municipal presentan el informe semanal de labores. Piedra cumpliéndole una vez más a los habitantes de Puerto Parada, realizó trabajos de reparación de caminos rurales sobre la calle que conduce desde el desvío del pozo hasta Puerto El Flor. Trabajos de mejoramiento en acceso a la comunidad El Botoncillo Número 1. También se reparó la calle entre El Botoncillo Número 2 y Colonia Narváez y de Los Tubos hasta el centro escolar del caserío El Limón. Más de 10 kilómetros reparados benefician la comunicación vial entre los habitantes de más de 10 comunidades del sector. Piedra lo dijo, Piedra lo cumple. Trabajando juntos y con Piedra, ganamos todo. Piedra, alcalde de Usulután, sigue imparable trabajando en el mejoramiento de los mercados municipales con los trabajos de pintura, colocación de piso de cerámica y material eléctrico nuevo para la iluminación en las instalaciones de los servicios sanitarios de mujeres y hombres del mercado número 1. Como parte del proyecto de mejoramiento que Piedra viene realizando con el objetivo de beneficiar a los comerciantes que a diario hacen uso de las instalaciones. Trabajando juntos y con Piedra, ganamos todo. Recientemente, con motivo de celebrarse la final del torneo de fútbol nominado Miguel Jaime Piedra y Rigoberto Soto, diputado de Usulután, el señor alcalde y miembros de su equipo de trabajo llevaron sana recreación a los pobladores y mucha alegría a los niños y niñas de Puerto Parada. Evento realizado en la cancha del Aceituno Handal, con piñatas, juegos inflables, sorbete y premios para los equipos participantes, haciendo entrega de un uniforme al equipo Club Deportivo Puerto Ramírez. Primer lugar, uniforme a Club Deportivo Handal. Segundo lugar, balón y 20 dólares para el Rayo del Pacífico. Tercer lugar, y un balón al Atlético Bilbao. Cuarto lugar, es de esta manera que nuestro alcalde apoya la práctica del deporte en las comunidades, abriendo espacios de sano entretenimiento para niños, jóvenes y adultos, manteniéndolos alejados del flagelo de la violencia. Trabajando juntos y con Piedra, ganamos todo. Personal contratado por la municipalidad que dirige Miguel Jaime Piedra, realizaron trabajos de construcción de Badén en la intersección de la 9ª Avenida Norte y 4ª Calle Poniente del barrio La Merced, con el objetivo de mejorar dicho acceso, que a diario es transitado por muchos vehículos y peatones. Trabajando juntos y con Piedra, ganamos todo. Miguel Jaime Piedra, apoyando la superación de nuestros jóvenes usulutecos, trabaja actualmente en coordinación con la Universidad Gerardo Barrios en la formación de nuestros niños, jóvenes y adultos, impartiéndose en las instalaciones del Centro de Gobierno Municipal el curso de inglés básico, gratis, brindando mejores oportunidades de superación a muchos usulutecos con deseos de prepararse para un futuro mejor. Trabajando juntos y con Piedra, ganamos todo. El pasado viernes, Miguel Jaime Piedra, alcalde de Usulután y USAID, realizaron el 3er Festival de la Juventud, actividad en la que muchos jóvenes participaron en distintas competencias deportivas, fútbol calle, baloncesto, skateboard y lima-lama. Otros expresaron sus dotes artísticos a través de la música, el baile y la danza moderna. El señor alcalde, autoridades departamentales y representantes de USAID, otorgaron premios a los ganadores de los distintos eventos deportivos, para cerrar con broche de oro con la presentación del grupo Freeway, que con sus canciones animó al numeroso público que se conglomeró en los alrededores del Parque Raúl Francisco Munguía. Es de esta manera que Miguel Jaime Piedra cumple su compromiso de crear espacios de recreación para los usulutecos y agradece el apoyo de los distintos centros educativos, centros de alcance por mi barrio e instituciones, por hacer de la actividad un gran éxito. Trabajando juntos y con Piedra, ganamos todo. Miguel Jaime Piedra, alcalde municipal, invita a la población usuluteca a disfrutar del torneo de fútbol sala, que se juega en el gimnasio municipal, con la participación de 14 equipos representantes de diferentes sectores de usulután. Ven los días martes, jueves y viernes, y vive la emoción de los partidos a partir de las 5 de la tarde. Te esperamos. El licenciado Miguel Jaime Piedra y el Consejo Municipal presentó el informe semanal de labor. Informe semanal de labor.